¿Cuáles son las provincias afectadas en el departamento de Cusco? Las provincias colapsaron por diversas inundaciones causadas por el río Vilcanota, el río Guatanay. Esta gente ha tenido que desplazarse a albergues temporales que en cada uno de los municipios han conseguido, locales escolares, centros comunales. Las condiciones en los albergues son bastante precarias. La gente está viviendo en condiciones de hacinamiento. Dos o tres familias comparten una misma carpa. Cuando hay carpa, como la zona es bastante lluviosa, las carpas tampoco están resistiendo los embates de las lluvias. Algunas han tenido que buscar plásticos para cubrir las carpas. Han seguido habiendo deslizamientos, huaicos y otros problemas en todas estas zonas. Y bueno, el Cenami también nos está anticipando que probablemente la temporada de lluvias va a continuar. Gracias.